Fue una pelea contra un rival experimentado. Yo pienso que esas peleas son las que necesito pelear con peleadores fuertes que me exigan arriba del ring. Y pienso que esta pelea que sigue va a ser una muy buena oportunidad para mostrarme de lo que estamos hechos. Es un peleador agresivo, un peleador que va para adelante, que siempre está peleando de cuerpo a cuerpo. Pero pienso que tenemos una muy buena estrategia para poder ganarle y yo pienso que nuestro estilo se presta para esta pelea y va a ser una muy muy buena pelea. Tu ponente es un peleador local. La última vez que peleó en el Hantos Strings con el lucho de Puyolín. ¿Piensas que eso va a afectar a un poco de ahí? No, yo creo que me va a emocionar el ganarle en su casa. Va a ser emocionante y yo pienso que eso en lugar de darme en contra, me va a dar a mi favor. Y pues igual mi familia está apoyándome al 100% allá todos en México y pues estamos emocionados y ya motivados de salir a pelear. Ya estás, el nivel de tus oponentes ya están subiendo. Estuvan tu pelea profesional. ¿Piensas que no solamente necesitas ganar, pero también necesitas ganar, dar como un mensaje? Ya, para que, pienso que va a ser una muy buena oportunidad el pelear en Facebook Watch porque van a verme muchísimas personas alrededor del mundo y pienso que ahí es donde es mi oportunidad para que la gente me conozca y les guste mi forma de pelear, el que me voltean a ver, el que los ojos del mundo me voltean a ver a mí. ¿Sientes una presión o por lo menos son más que nada es pura emoción que están pasando? ¿Están sabiendo? La última vez eran como casi de mil millones. Sí. Ah, emoción. Yo creo que el que me vea tanta gente de todas partes del mundo va a ser re emocionante y pues estamos echando muchísimas ganas para esta pelea. Ya quiero que sea el 1 de septiembre para salir a pelear y a darlo todo. Una pregunta. En Facebook Watch ya la gente que ya no va a ser ESPN o Rikki, ya la gente que para cualquiera ya tiene Facebook para pasar. ¿Cómo se siente saliendo en México y todo el mundo te va a poder mirar? Me emocionó saber que mi pelea iba a ser transmitida por Facebook porque obviamente la mayoría de mis seguidores son por Facebook y en México la gente que me apoya siempre está pendiente por las redes sociales y más por Facebook. Estoy muy emocionado de que me puedan ver ahí en México y pues vamos a darles una muy buena pelea. ¿Qué, qué, 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 qué vamos a esperar de él, de Mara Cabrera? Va a ser una pelea de tú a tú. Va a ser una guerra arriba del ring y pues esperemos salir primariamente Dios con la mano en alto, sea como sea decisión o knockout, lo que sea, pero vamos a ganar. Gracias. 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 Gracias.